Hola a todas y a todos, mi nombre es Naktion y esto es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos Chartstone y os vamos a explicar cómo se juega. Bueno, lo primero que tenemos es que es un juego Legacy, así que el juego iría con spoilers, voy a intentar no hacer ninguno. Puede que alguno pequeño del principio sea necesario, pero nada más. Así que, bueno, decir que el juego viene con un índice enorme en el que aquí irán reglas, cartas y demás. Esto te dice muy, muy concienzudamente que no lo barajes, te especifica que esto no se baraje ni se vea ni nada. Así que, bueno, a no hacer que te lo indique. Esto se queda aquí y listo. El manual viene ya con algunas reglas que no están incluidas, pues fijaros que vienen en blanco. La primera regla, iremos al índice, la sacaremos, ¿por qué? Porque no lo dice en el manual. En el manual ya te dirá qué carta tienes que coger. Así que, cuando leas la primera carta, te dirá que hagas una serie de pasos, que sigas una serie de pasos, que peguen cartas y cosas en el tablero, cartas en el manual y demás. Así que, bueno, vamos a dejar esto a un lado. También te dirá que saque una serie de cartas y demás. Luego, tenemos el tablero, que ahora os explicaré de él, pero primero voy a hablar de lo que recibe cada jugador. Bueno, cada jugador recibe un cofre de distrito, del color que él escoja, yo he escogido el rojo. Y el cofre tiene distintas zonas. Tiene zonas en las que iremos dibujando y demás para ganar beneficios, que no lo dirán en el juego, en qué momento se hace. También iremos marcando las victorias que tengamos y demás. Decir que por muchas victorias que tengas, puede ser que al final no ganes la partida. Pero bueno, eso es otra cosa aparte. Luego tenemos aquí unos puntos que conseguiremos y extras y demás. Dentro del cofre de distrito, que el jugador se quedará para él, veremos que hay distintas cosas. Lo primero que tenemos es los dos trabajadores, dos trabajadores de distintos tamaños, no importa que sean de distintos tamaños. Pero, bueno, en un principio no importa que sean de distintos tamaños, los dos sirven para lo mismo. Así que, también recibe una ficha de puntuación que colocará directamente en el marcador de puntuación. El marcador de puntuación es esto que está en el exterior y demás. Luego también recibirá, pues, 12 fichas de influencia, que son estas de aquí. Estas fichas sirven para pagar algunos costes y, bueno, pues, en el momento que un jugador se quede sin fichas de estas, hará que avance la partida y posiblemente genere lo que es el fin del turno. Así que, bueno, pues, tenemos 12 que sirven para eso, para pagar algunos costes y demás. Ahora lo veréis. Y listo. Luego también cada jugador, iremos leyendo, o sea, sacando las cartas y demás, y también nos dice que cada jugador recibe, pues, una carta del personaje y la de acuerdo con el distrito. Fijaos que el icono, pues, es el mismo. Una carta del personaje y una carta del edificio básico, lo mismo. Tiene el mismo icono que el edificio básico colocará en su tablero. Además lo colocará de la misma forma que el resto de edificios, para que no quede desigual y demás. Lo puede colocar en cualquier parte de su tablero, que su tablero es esto de aquí. Y ya paso a explicar lo que es el tablero del mapa. El tablero del mapa se divide en distintos distritos. Son un total de 6 distritos para los de 6 jugadores. Y un distrito central. El distrito central es en el que, pues, bueno, iremos haciendo algunas cosas exactas y ganaremos puntos y demás. Tenemos una zona de puntuación, que es esta de aquí. Bueno, de puntuación no, perdón. Es una zona de marcador del turno. Esto, en el momento que llegue esta ficha de aquí, aquí terminaremos la partida. Bueno, terminará la ronda actual y se termina la partida. Y ya vendría la puntuación. El marcador este de progreso tiene distintas zonas que en el momento que caiga en esta zona, pues, podremos hacer algunas acciones. Hay algunas acciones que todavía no están explicadas en el manual, porque se explican mucho más adelante, en partidas futuras. Pero hay otras que sí que son simples. Esta de aquí, por ejemplo, pues, nos marcaría el poder colocar una ficha en este tablero de aquí. Ahora os voy a contar lo que es el tablero de este. Este tablero es el tablero de reputación, que dependiendo del número de jugadores se colocará. Si hay 6, aquí. Si hay 5, se colocará aquí. Si hay 4, hay aquí. Si hay 3, aquí. Si hay 2, aquí. Este tablero de reputación, para lo que sirve es para, bueno, el que más puntos, bueno, el que más marcadores de estos tenga aquí colocado, se llevará 10 puntos, el segundo se llevará 7 puntos y el resto se llevará 4. Para llevar qué puntos tiene que tener mínimo 1 aquí colocado. Digamos que si estamos haciendo una partida a 3 jugadores, la primera ficha se colocará en el 3 jugadores y la siguiente, pues, se irán colocando a partir de esta. Pueden ir tercaladas y demás. Pero al final de la partida, el que más tenga aquí, pues, se llevará los puntos que vienen indicados. Luego tenemos ya el resto de edificios. Tenemos unos edificios centrales y un edificio aquí pequeño. Ahora os contaré este edificio de aquí. Pero bueno, vamos a ir primero a los centrales. Decir que una vez esta carta se despegue, esta carta, pues, es un edificio que genera, pues, unos materiales, se colocará en la zona del tablero del jugador y cada tablero, bueno, cada zona del tablero tendrá una colocada. Da igual que jueguen 5, que jueguen 6, que jueguen 7, bueno, que jueguen 4, perdón, no sé si tenemos, pero que jueguen el número de jugador que quieran, tendrá colocado, pues, siempre mínimo tiene que haber los tableros básicos. O sea, luego puede ampliarse y demás, pero mínimo los básicos tienen que haber porque son los que generan materiales. Esto. Vamos a decir que es el 4 jugador, por ejemplo, y lo dejamos ahí. Y esto vamos a decir que lo tenemos aquí. La carta, una vez se despegue la carta se la queda el jugador. ¿Por qué? Porque es muy importante esto de aquí. Fijaros que es una caja con un número. Y ahora os contaré cómo va eso. Tenemos aquí distintos tableros, distintos, bueno, distintos edificios, que son edificios centrales, en el que tendremos el... Tenemos aquí el Zeppelin, que es pagando... No sé si lo llegaréis a ver bien, aquí creo que lo veis bien, pagando 3 fichas de influencia, fijaros que ya las fichas de influencia tienen aquí un coste, bueno, esto es pagando 3 fichas de influencia, 4 materias, que pueden ser 4 maqueterias, cuales quieren, ganaríamos 5 fichas de... Bueno, 5 puntos de victoria, perdón. Y además podríamos construir un edificio. A lo largo de la partida ganaremos distintos edificios en los que podremos, bueno, construirlo en nuestra zona. Lo dicho, esto marcaría, bueno, pues eso que ganamos 5 puntos de victoria y el poder construir un edificio. Además, tiene un icono aquí, que no sé si llegaréis a verlo, que es el de la antorcha, y esto lo que quiere decir es que al hacer esta acción, avanzaremos el medidor de progreso. Es de la forma que este medidor avance. Así que, bueno, tenemos otra zona, que es la zona del chartstone, esta es una de las más importantes también, porque en esta zona, pagando 2 fichas de influencia, fijaros que ya me he dejado aquí 3, por ejemplo, pagando 2 fichas de influencia y 4 monedas. Las monedas, pues, son los distintos materiales que hay en el juego. Tenemos monedas, tenemos madera, bueno, son los distintos materiales que genera el resto de recursos. Pagando 4 monedas y 2 fichas de influencia, podremos abrir una caja. Aparte también recibiríamos 5 puntos de victoria. Para abrir una caja, fijaros que, bueno, pues esta caja de aquí, abriríamos la caja número 4. Para saber qué caja queríamos abrir, esto es lo más, bueno, un poquito más lioso, tendríamos que ir a esta ficha de aquí. Este tablero, esta hoja de, bueno, de referencia, nos dirán qué cartas tendremos que sacar. Que aquí os enseño, para que lo veáis bien, nos dicen que abramos la caja número 4. Bueno, pues la caja número 4 nos gana, bueno, ganamos esto de aquí. Fijaros, el 4 ganamos esto. Tendremos que coger la carta número 73, bueno, del 73 al 74, y la 280. Pues nos iríamos al índice y sacaríamos esas cartas. Que esas cartas nos las quedaríamos nosotros. Y bueno, son cartas que añaden reglas nuevas, cosas nuevas, muchísimas cosas. No voy a mostrarlo, porque eso sí que es spoiler, y bueno, pero fijaros que esto es muy importante, saber qué caja abre, que son estas de aquí, y qué es lo que ganas. Hay algunas que ganan cosas especiales. Fijaros que hay algunas que dicen que ganan reglas, hay otras que ganan varias cosas. Esto es un poquito lioso, pero bueno, al final sirve para saber qué es lo que, bueno, lo beneficio que se tiene. Así que bueno, esto sería con la acción de Chartestum. Luego tenemos, bueno, esta acción, también decir que hace avanzar el medidor de progreso. En el momento que caigamos en el, bueno, en un barco que hay aquí, podríamos gastar una ficha de influencia. Fijaros que si yo he hecho avanzar esto de aquí, puedo gastar una ficha de influencia para colocarla, vamos a decir que aquí. Bueno, en el número de jugadores. Estamos simulando una partida de tres jugadores, así que, bueno, pues pondríamos esto aquí. Siguiente, la tribuna. La tribuna es, ya, bueno, tengo que enseñar ahora el resto de tableritos que hay, que son estos dos de aquí. Y estos tableros son el tablero de objetivos, en el que, bueno, pues tenemos cinco objetivos que el juego nos dirá que saquemos. Ya nos dicen qué carta sacar. Estos cinco objetivos se barajan y se sacan tres al azar. Yo solo voy a sacar uno para que no veáis muchos. Y listo. Bueno, los objetivos, pues tienen un objetivo en sí en el que te dicen cómo se cumple este objetivo. Pues este te dice que tienes que tener un recurso de cada tipo. Fijaros los distintos recursos que hay. En el momento que yo tenga un recurso de cada tipo, puedo venirme aquí con mi trabajador y realizar la acción esta, que me daría cinco puntos de victoria y además colocaría una de mis fichas en este objetivo. Fijaros, ya me he quedado sin otra ficha menos. Los objetivos solo se pueden cumplir una vez. Yo no puedo cumplir dos veces este mismo objetivo. Pero bueno, como digo, hay tres objetivos en los que se van cumpliendo. Luego tenemos también la tesorería, que la tesorería es pagando un recurso, ganamos una moneda. Y luego aquí tenemos, pagando un recurso y una moneda, podemos coger una carta de estas de aquí. Estas cartas, el juego las llama, un momento, que os lo digo, desarrollo. Estas son las cartas de desarrollo, que, bueno, pues hay distintas cosas. No voy a mostrar mucho, pero decir que los edificios también son desarrollos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque habrá momentos en los que las cartas estas, si no las construimos, irán aquí a parar. Y si queremos construirla, pues bueno, tendremos que comprarla. La forma de comprarla, pues es esta de aquí. Así que bueno. ¿Qué hay aquí? Bueno, voy a enseñaros una, para que lo veáis. Que son ayudantes. Ayudantes que tienen, pues, cosas especiales. Este ayudante, por ejemplo, dice que cada vez que uses la tesorería, puedes recuperar una de tus fichas de influencia del suministro general. Pues, con este ayudante, haciendo la acción de tesorería, ganaríamos una ficha de influencia. Cosa que no sabía recuperar fichas de influencia. Podríamos coger, de las cinco que hemos perdido, pues podríamos recuperar una. Haciendo la acción de tesorería. Este ayudante, una vez, no lo quedamos nosotros. Bueno, pues este ayudante, una vez, el primero que coge al ayudante, le tendrá que dar nombre. Esta es la gracia del juego. Pues, no siempre vas a ponerle nombre tú a todos los ayudantes, sino que a lo largo de la partida habrá personajes que, bueno, jugadores que hayan cogido un ayudante, le hayan puesto un nombre gracioso, o bueno, lo que quieran. Sí. Decir que, pues, aquí hay un montón de cartas de desarrollo. Y además, pues, una cosa importante es que, dependiendo del número de jugadores, las cartas de edificios, una vez se despegan, se colocan aquí, las cartas de edificios irán al tablero de desarrollo. Que ese tablero, pues, los jugadores podrán comprarla para abrir cajas especiales de ahí. Y, bueno, ya ahora os explico cómo va el turno, que es ya lo último, que en verdad es lo más sencillo. Nosotros tenemos dos trabajadores. Nuestro turno puede ser colocar trabajador o recoger trabajador. Punto. Si yo coloco un trabajador, realizo la acción de ese edificio. Si yo recojo trabajadores, puedo recoger todo, bueno, no, recojo todos los trabajadores que tenga colocado. ¿Cómo va? Si yo coloco un trabajador donde ya hay un trabajador, ese trabajador vuelve a su dueño. Si es mío, recupero mi propio trabajador. Si es de otro jugador, le doy el trabajador a otro jugador. Y listo. Esto es Chartstone. Sin spoiler, obviamente. Decid que hay una zona más del tablero que no voy a contar, que es esta de aquí. Pero bueno, a lo largo de las partidas, en futuras partidas, aquí habrá una carta. Es muy importante leerla. Muy importante tener en cuenta esta carta, porque estas cartas son puntos extras y cosas extras que nos van a dar. Pero bueno, al final de la partida, cuando se termina la última ronda, el que más puntuación tenga, pues es el que gana. Y además, pero no solo eso, no es el que gana solo en sí, porque además, cada vez que pasemos por un icono de esto de aquí, ahí está, ganaremos una estrellita para gastar en nuestro cofre de distrito. Así que, bueno, al final el objetivo es conseguir un montón de puntos y pues ir mejorando. La partida pues avanza mucho, el juego cambia mucho, porque, bueno, se añaden muchas cosas nuevas, en cada partida pues va cambiando mucho. Luego también hay una forma que si ves que son muy pocos jugadores que le añadirle un automata, le podéis añadir un automata, que, bueno, pues hace las acciones solas, si no me equivoco va a poner Dador Chartstone, que se lanza y hace las acciones esas y demás. Y, bueno, pues luego los materiales. Los materiales son las distintas localizaciones, que al principio pues están todos los materiales. Los materiales son escasos. Si se acaba la arcilla, no hay más arcilla, no sé que alguien gaste. Si se acaba el trigo, lo mismo. Si se acaban las calabazas, lo mismo. Así que, bueno, pues está muy chulo, es un juego que está muy guay y, no sé, al final creo que de un progreso a otro te puedes ganar algunas cosas y, no sé, está muy chulo. Es un juego que me gustó mucho, yo probé un par de partidas y, no sé, me pareció muy guay, me sorprendió mucho, me ha ganado bastante. Luego el hecho de poner los nombres a tus personajes y demás está muy chulo. Así que, nada, esto es Chartstone, sin spoilers. Intento, creo que se ha explicado bien y demás, que no haya habido problema. Si tenéis alguna duda, cualquier pregunta o cualquier comentario, en los comentarios y, como digo, siempre respondemos al momento. Si tenéis alguna queja, cualquier crítica, constructiva siempre, se acepta sin problema. Y, ya nada más, a mí ya lo último que me queda es recordaros que os suscribáis y que le deis un buen like. Nos vemos en la próxima. Adiós.